Buenas noches, Reza, ¿cómo estamos? Los chicos del Recodo se presentaron en la ciudad de San Diego, donde nos revelaron nuevos nombres que estarán cantando con ellos en el superdisco que preparan para celebrar sus 80 años de existencia. Bueno, muy contentos, ¿no? Muy contentos que ya por fin se hizo este proyecto, algo que nos preguntaban que iba a pasar en el 80 aniversario. Un disco yo creo que muy esperado, no solamente por los integrantes de la banda del Recodo, sino por todos los que amamos y admiramos esta agrupación desde hace tantos años. Y pues realmente nos sentimos muy contentos, ¿no? Nos sentimos muy contentos de poder tener en nuestras manos esta producción con la cual tenemos la oportunidad de compartir no solamente con gente del género regional mexicano, sino también con gente del género pop y del género urbano. Y es que nadie se ha querido perder la oportunidad de participar en el 80 aniversario de una de las bandas más queridas y respetadas de México. ¡Cien por ciento mexicano, paisano! Muy contentos, está Yuri, está Tim Biriche, está Sebastián Yatra, está Luis Fonsi, que son del género urbano ya ahorita. Estamos muy contentos, la verdad, de la respuesta, de los comentarios que han hecho la gente que ya descargó el disco. Otra noticia que ha puesto muy feliz a los chicos de la banda es la nueva paternidad de su vocalista Charlie Pérez, quien anunció a través de su cuenta de Instagram que será padre por tercera vez. Me siento muy contento y pues siempre los hijos traen torta bajo el brazo, vamos a ver qué trae este nuevo ser que viene a la familia Pérez Villana. Sí, hombre, ya, eso ya es algo que ya lo tenemos preparado desde hace mucho tiempo atrás. Sabemos desvelarnos, sabemos trabajar en la noche y pues ahora me va a tocar a mí trabajar en la noche cuidando a los tres niños, no creo que mi esposa va a tener que dormir un ratito. Ajena a nuestro manejo, que empezaron a, en cierta forma, a influir, ¿no? A dañar el oído. En su, en su, en su toma de decisiones, ¿no? Yo creo que cuando hay...